9.993 nicaragüenses el pasado mes de agosto intentaron cruzar la frontera de Estados Unidos de forma ilegal, siendo retornados la mayoría a México, según el más reciente reporte del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. En el mismo mes del 2020, intentaron cruzar 211 nicaragüenses. Por ello, estos números demuestran un aumento de 9.782 coterráneos, quienes afirman ser perseguidos políticos. Se está utilizando un protocolo de protección a migrantes, que permite que los solicitantes de asilo en Estados Unidos, ahora esperen su trámite en México. Sin embargo, los albergues ahí están repletos. Están pasando también hambre, desnudez, ya están en una situación de una gran crisis humanitaria, porque hay un nivel de desesperación, uno por todo este contagio del COVID, y luego porque México no está brindando el apoyo necesario en alimentos, techos, viviendas. Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua suman 101.907 migrantes procedentes de esos países, lo que representa el 44% que intentó cruzar ilegalmente en agosto. Lorenzo Vega Sánchez, Westerby.